Hola, hola. Bienvenidos a este su canal. A todas las personas que nos están viendo, les voy a dejar una serie de videos donde usted podrá dejar su opinión sobre este caso de la señora Lucía, que viene desde el año 2016 que agarró vuelo, dijéramos así, donde la señora ha mencionado en varias ocasiones tener metástasis en órganos importantes como pulmones, huesos, ojos y un tumor muy considerable en su cabecita, el cual le ha acarreado muchísimos problemas. La gente se unió y la apoyó demasiado, pero ahora que se le están pidiendo pruebas de cómo curó su metástasis de huesos, su metástasis en pulmones y la metástasis en el globo ocular, la señora simplemente se va, cierra sus páginas o las elimina. En este caso, cuando las páginas de crónicas de una doble identidad y la maldad de su pandilla le preguntaron que compartiera con nosotros cuál había sido el método que había utilizado, que médicos le habían curado de tan tremenda metástasis, simplemente privatizó su Face, eliminó muchos de estos videos que usted está viendo aquí y así empezaron a surgir muchas dudas en las cuales pues muchos se preguntan ¿Por qué te fuiste, Lucía? ¿Por qué te escondiste? ¿Por qué no sales y das la cara y muestras tus documentos? ¿Por qué no le callas la boca a tanta gente? Nosotros como ella queremos que más personas se salven de la metástasis. Que pocos la han librado como es la de pulmón. Entonces, se los dejo aquí, comenten su opinión sobre este caso y más que nada por qué la señora se fue, ocultó sus páginas sin razón alguna. El tumor de mi cabeza no ha sido drenado porque no tengo un hospital que me acepte. El último hospital que me aceptaba, que me quitaban, que sea el dolor, pues ya me rechazó. Esta es la historia de alguien con cáncer. Sé que muy poquitas personas me están viendo, pero como lo dejaré en público, espero que llegue a más. Llevo años luchando porque no quería morir. Llevo años luchando porque antier... Alguien puso que yo quería que me regalaran todo. No es que te regalen todo. Es que cómo vas a trabajar así. No puedo abrir mi ojo de tanta sangre. Y esto pasó en 15 minutos. Bueno, pido ayuda. Le pido para reunir y poder ir a una clínica por esto. Porque me estoy muriendo. Y no quiero. Este año he perdido todo. Menos las ganas de seguir. Al ver ustedes estos videos, impacta. Los ve y dice, wow. Rápidamente piensa en ayudar, en buscarla, brindarle ayuda y todo lo que la señora necesite. Esa es la misma impresión que se llevó esta servidora y varias personas que no dudaron en ir a buscarla incluso y apoyarla. Entonces, una de las preguntas que se están haciendo es por qué no comparte qué médicos, qué medicamentos tomó, qué tratamientos llevó para curar su metástasis. Como para que vengan a querer robar y pedir que les depositen. Trabajen. Ustedes que pueden, trabajen. Ya quisiera yo tener la fuerza y quisiera no tener esta porquería y poder salir a trabajar o valerme yo misma. Tengan tantita madre. Tengan tantita madre. Ahora, todo lo que les quería decir, por favor. Por favor, compartan este video para que no caigan. Voy a decir algo aquí. Quisiera tener mamá o quisiera tener una mamá para que en este momento yo la pudiera abrazar y sintiera que todo va a pasar. Que este dolor va a pasar y que no me voy a morir. El dolor, este, el más barato vale casi 400 pesos. Pero gracias a Dios, este, sí tengo, como sabía, sentía que iba a sangrar, lo compré antes. Sí tengo. Mientras empezamos a hablar me lo puse, pero pues no me hace gran cosa. El que me puse y en el hospital te lo ponen en tu vena y te ponen medicamentos, pero pues en el hospital que tengo cerca, que no cobra muchísimo. Y ya me dicen a veces que no, que ya no, que no me pueden atender. Y en el hospital que no me dicen que no cobran mucho. Y aunque ustedes me están ayudando mucho, créanme que es loco. Realmente los videos de Lucía nos dejan impactados. Hoy sus canales se han vuelto de rifas, de ventas, de supuestas ayudas a personas que padecen algún tipo de cáncer, pero sin ningún documento o prueba alguna donde haga constar de las enfermedades de estas personas. Una rifa de un celular se obtuvo una ganancia de $75,000 pesos o un poco más. Fueron 500 boletos en $150 pesos. Déjenme su comentario y su notita aquí, por favor. Muchas gracias por ver este video.